La Dimensión Desconocida fue un programa en el género de terror y ciencia ficción que fue creado por Rob Serling. Esta serie se caracterizaba por sus fuertes giros argumentales e historias originales. A la serie original que se transmitió entre los años 50 y 60 se le sumó un remake en los años 80 y como parte del nuevo milenio se creó una tercera versión. Esta versión tenía como narrador a Forrest Whitaker quien relevaba al ya fallecido Serling. En esta versión se tocaban temas sociales del nuevo milenio como el racismo, el terrorismo, el feminismo y en generalidades era mucho menos oscura que las dos versiones anteriores y no tuvo la misma buena recepción que sus predecesoras ya que fue cancelada tras únicamente una temporada de 22 episodios que narraron 44 relatos cortos en total. Ahora vamos a darle una oportunidad a esta serie y ver los que yo considero son los 7 mejores episodios de La Dimensión Desconocida del año 2002. Este fue el segundo segmento del decimosexto episodio y fue dirigido por Winrich Colby y está protagonizado por Jake Busey. Aquí vemos a un hombre promedio con una vida promedio que tiene muy buena relación con sus vecinos. Un día una especie de secta de hombres vestidos de negro empieza a decirles a muchas personas de su vecindario que han sido elegidas. El protagonista no le da importancia a esto pues considera a este grupo una secta de charlatanes. Pero conforme el episodio avanza el protagonista va volviéndose paranoico tras la desaparición de muchos de sus vecinos y conocidos y sobre todo se pone paranoico por la nula importancia que la policía le da a estos hechos. Este capítulo en mucho es una versión inversa por decirlo de alguna manera de Para Servir al Hombre, uno de los episodios más emblemáticos de la versión original. Entre los puntos positivos a favor de este episodio está el hecho de que el final, el giro argumental es de los mejores que tuvo la serie. Y aunque la mayoría del capítulo es un tanto demasiado colorido o demasiado lento, bueno, fue de lo mejor que nos dio la dimensión desconocida en el año 2002. Este fue el primer corto del décimo segundo episodio y fue dirigido por Alan Krueger y está protagonizado por Christopher Titus, quien gozaba de cierta popularidad en televisión en aquellos años por su serie Titus. Aquí Titus interpreta a Gabe, un repartidor con mala suerte tan constante que es imposible de creer. Un día su mala suerte lo lleva a golpearse la cabeza y tras eso empieza a ver a un extraño hombre que lo sigue y parece ser el culpable de su mala suerte. Y de hecho pronto ve a miles de otras personas que nadie más puede ver y que parecen estar forzando la buena o la mala suerte de las personas. Gabe al final se da cuenta de que el destino de todos está escrito y que estos hombres invisibles manejan el mundo como si fuera una obra de teatro de la cual ellos mueven los hilos. Este episodio es una reinvención de un episodio de la serie del 85 llamado Mother of Time, aunque tiene dos grandes diferencias. Aquí la razón sobre por qué el protagonista está en esta situación, bueno, tiene una explicación más o menos coherente. Y dos, y lo más importante es que el episodio original era un tanto deprimente, pues al final quedaba claro que todos somos marionetas del destino. Mientras que en el nuevo episodio hay un poco de espacio para la esperanza. Pero como sea, la historia de Gabe fue uno de los mejores episodios que tuvo esta versión de la serie, y estaría bien que le dieras un vistazo. Este fue el primer corto del décimo tercer episodio de la temporada, y estuvo dirigido por James Crooker y está protagonizado por Method Man y Linda Cardenlight. Aquí vemos a una mujer llamada Ali Warner, que insatisfecha con su vida, va a consultar a un adivino, pero lo hace con cierto escepticismo, aunque al notar como todas las predicciones del adivino siempre funcionan, va volviéndose dependiente de este hombre para prácticamente todos los aspectos de su vida, convirtiéndose básicamente en su esclava. Ahora, este episodio es una especie de remake o nueva versión de un episodio clásico llamado Nick del Tiempo, en el cual los protagonistas empezaban a volverse dependientes de una máquina tragamonera, que decía predecir el futuro para tomar decisiones, siendo obviamente una de las principales diferencias que aquí usan a un adivino de carne y hueso. Aparte de eso, una gran diferencia es que el episodio original era un tanto agridulce, y se centraba más en el libre albedrío y en la determinación para salir adelante. Este episodio parece ir más sobre las adicciones, y como la mayoría de los episodios de esta temporada tiene un final mayormente feliz. Un dato curioso es que Seth, el mejor amigo de Ellie, era homosexual, aunque no se decía abiertamente, en aquella época eso no era tan frecuente en la televisión, y este episodio fue uno de los primeros que introdujo a un personaje de este tipo. Pero, aún sin lo políticamente correcto, bueno, este episodio es de los más llamativos. Este fue el segundo segmento del decimoctavo episodio, y fue dirigido por Ellie Rocheberg, y cuenta con protagonistas como Sean Patrick Flanely, Nancy Sorrell e Ian McShane. La historia trata sobre Paul Thorsen, un científico que es enviado al Ártico, para trabajar en una fuente de energía perpetua llamada Géminis, que planea alimentar con energía a todo el mundo, y lo mejor es que está casi lista. Pero entonces, oh la ironía, se revela que el creador del dispositivo ha enloquecido, y está poniendo en peligro no solo el proyecto, sino a la vida de todos los involucrados. Debido a esto, los dos científicos entran en una lucha psicológica para salir victoriosos. Este episodio fue sin duda uno de los que estuvo el misterio más intrincado, y que respetó más el aspecto psicológico de la dimensión desconocida, y fue sin duda de lo mejor que tuvo esta temporada, y realmente yo se los recomendaría. Este es el primer segmento del decimosexto episodio, fue dirigido por Alan Crocket y está protagonizado por Anthony Freeman y por Liliana Mumy, y tiene el gran llamativo de ser una continuación directa de un episodio de la versión clásica, específicamente del capítulo Es una buena vida. En el episodio clásico veíamos a un niño con poderes mentales tan grandes que era básicamente un dios, que mantenía aterrorizada a su ciudad, pues si alguien lo contradecía, básicamente él lo asesinaba usando su mente. Bueno, aquí vemos de nuevo al niño, ya como un adulto, y curiosamente es el mismo actor quien lo interpreta. En el episodio en pocas palabras vemos como él sigue continuando su reino de terror, que ahora se expande más allá de los límites de su ciudad, y lo más llamativo es que este personaje ahora tiene una hija pequeña que es aún más poderosa que él, al punto de que ella literalmente es básicamente una diosa. En pocas palabras se nos muestra como la niña aprende a controlar sus poderes siguiendo los entrenamientos de su tiránico padre, pero este termina recibiendo una dosis de su propia medicina. No es tan bueno como el original, ya que no es tan oscuro ni violento, pero sin duda es bastante bueno. E incluso yo les recomendaría ver primero el episodio original y después este, porque créanme, porque créanme, hacen una buena dupla. Y bueno, qué más les tengo que decir, fue de lo mejor que salió de la serie del 2002. Ese es el primer segmento del cuarto episodio y está dirigido por John Kretschmer, y su protagonista es Ethan Embry. Aquí seguimos al trabajador de un hospital, que un día y de la nada empieza a tener desmayos, pero le queda claro que estuvo bastante ocupado durante este tiempo perdido. De a poco se va desarrollando una trama de misterio en la que va haciendo claro, que durante sus pérdidas de memoria, el protagonista ha estado cometiendo delitos, e incluso está planeando un homicidio bastante grave, por lo cual el protagonista debe jugar un juego del gato y el ratón consigo mismo, para saber qué diablos está pasando y evitar hacer algo que destruya toda su vida. Sin duda, este fue uno de los episodios mejor escritos que tuvo esta serie, y es altamente recomendable. Este fue el segundo corto del primer capítulo y fue dirigido por Peter O'Fallon. El episodio inicia en una noche normal de trabajo, en la cual el galeno salva a un extraño paciente interpretado por Jamie Alexander de suicidarse. Pero conforme los hechos pasan, el doctor descubre que su paciente es la muerte misma, que busca tomarse unos días libres de su eterno trabajo. A lo largo de lo que dura todo el episodio, vemos como el doctor logra aprender mucho de la muerte, y va cambiando su forma de ver el mundo, al entender la importancia del descanso eterno para la vida. Es un capítulo muy bueno y filosófico, que cuenta con una gran actuación, sobre todo de parte de Jamie Alexander. Y es sin duda, el mejor episodio que tuvo esta Revival, al menos a mi gusto. Y bueno chicos, eso es todo por ahora, díganme que les pareció mi selección para este top, y díganme también ustedes los que vieron la dimensión desconocida del año 2002, que otros episodios habrían puesto en la lista, y en generalidades que opinan de esta versión de la serie. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.